Bienvenidos y hoy te voy a mostrar cómo quitar billetes en redmi-dafipro plus Por el primero tenemos que encontrar un billete que queremos quitarlo, por ejemplo yo quiero quitar este Y tenemos que mantener presionado en la pantalla y aparece aquí más abajo, más arriba, opción eliminar Y hacemos igualmente con todos los visitas que nos están molestando Muchísimas gracias por ver este vídeo, dejadme un gusto en comentarios Hasta la próxima